Bueno, cuando estaba en segundo semestre de prepa, conocí a una chava que se llamaba... Bueno, no voy a decir el nombre, Carlitos, porque luego ocasiones... Prepleitos, Carlitos. Pero bueno, se llamaba... No, no, Carlitos, corta, Carlitos. No, espera, espera, ¿no? ¿Más qué, Carlitos? Sí, cuando estaba en segundo semestre de prepa, llegó una chava, la miré y desde ahí supe que era para mí Carlitos, ¿sabes? O sea, llegó y luego, luego supe que con esa persona tendría que estar junto. No mames, ese cabrón. Pero entonces llegó con un acompañante, a lo que yo le pregunté que si era su carnal, pero no, me contestó que era su novio. ¡Ah, pinche güey, mamón! Oye, se quiso automatar ese güey, pinche güey, pásame un tequila, güey. ¡Pásamelo! Entonces ahí, pues, dije, no, pues, no pasa nada y ya, todo pasó. Transcurrieron como dos semanas y ya empezábamos a hablar mejor, no éramos amigos. Y ya me contaba todo, pero me dijo que cortó con su novio. Entonces muchos de mis camaradas de ahí de la prepa ya sabían que me gustaba ella. Entonces le atreví a decirle que me gustaba y no me creyó. ¿Primera vez? Entonces le llamé a un amigo que se llama Obed, que me hiciera paro, ¿no? O sea, que le dijera que en serio sí me gustaba, ¿no? Estábamos en laboratorio de química y le dije, no, pues, me gustas. Y él también le dijo, no, pues, es que sí le gustas de verdad. Y ya desde ahí todo fluyó muy bien. También teníamos química entre los dos, Carlitos. ¡Ay, ajá! Pero pasó, pasaron muchas cosas. Ella me contaba todo y me decía que regresaba con su novio y luego a la semana volvía a cortar. Regresaban otra vez y a la siguiente semana volvían a cortar. O sea, era medio raro porque así fue siempre, ¿no? Entonces, pues, ya se salió de la escuela en diciembre. En el segundo semestre se salió de la escuela. Ya no estudió. Entonces, meses después, fue a la escuela. Dice que para visitarme, Carlitos, que no sé si sea cierto, ¿no? Y ya, cállate, güey. Y ya fuimos a unas canchas que están ahí por mi escuela. Entonces ahí pasamos un rato. Y entonces ahí me dijo que no tenía novio. Entonces ahí decidí que quería andar con ella, ¿no? Entonces le pregunté y me dijo que sí. Pero eso no fue en el 14. Lo que pasó en el 14 de febrero fue cuando la conocí y todo. Es todo, Carlitos. Que en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos.